Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Multiverso Sensorial, bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a estar viendo una duda que surgió el otro día aquí en el Discord donde preguntaban cómo hacer para generar ese efecto de rotación y lanzarse de el Sonic Advance así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a tratar de crear un efecto que cuando nos enganchamos el personaje gira o se engancha o se empieza a girar y al soltarse ese objeto genera más velocidad, o sea obtiene más velocidad para poder hacer este ejemplo creé esta super imagen, super juego en 2D donde hay un personaje, dos plataformas blancas sin color y un círculo con otro círculo más pequeño en medio quiero decir que mi personaje le puse un par de animaciones, nada pulido, todo se ve bastante feo de hecho se los voy a mostrar, aquí el personaje corre muy exageradamente, salta y no hace más nada, eso es todo lo que hace por ahora y si salto acá tampoco pasa nada porque todavía no lo he creado bien, vamos a crear la script que nos va a generar esto pero antes de crear la script voy a decir que aquí en el rotación tengo un círculo collider que tiene un istrigger como verdadero esto lo hago para que el objeto, el player, perdón cuando ingrese en esta zona sea detectado y así se enganche o bueno empieza a funcionar lo que tiene que funcionar y también al player le he puesto el tag de player porque así utilizamos ese on trigger cuando el player o el objeto con el tag de player ingresa a esa zona al script le voy a poner, bueno pueden poner el nombre que quieran yo le voy a poner objeto de rotación porque no se me ocurre como llamarle este script va a ir dentro del objeto de rotación y vamos a necesitar un public float que va a ser esa velocidad de rotación del objeto no tienen por qué hacer public float, lo pueden ir asignando ustedes los valores dentro del script pero para que sea más fácil de visualizar pues lo vamos a hacer todo con un public y tenerlo en el inspector y después para posterior si ustedes ya eligieron los valores pues lo pueden sacar ese public y poner esos valores que eligieron en el script directamente vamos a necesitar un public float fuerza de lanzamiento que es esto, es la fuerza con la que nos va a lanzar este objeto giratorio a nuestro player hacia adelante en teoría hacia adelante luego voy a utilizar el public gameobject player para poder acceder a todas las cosas que tenga el player que necesito acceder y por último voy a utilizar una rotación para el jugador porque el jugador puede ser lanzado, como el jugador va a estar girando va a estar girando, digamos que el jugador queda de cabeza y nosotros lo lanzamos cuando está de cabeza porque el jugador va a irse de cabeza entonces necesito una forma de que el jugador sale de cabeza pero se enderece y vuelva a caer de pie cae siempre como los gatos cuatro patas vamos a ver vamos a poner una velocidad de suavizado de la rotación mucho texto pero bueno se entiende mejor ok, vamos a necesitar un rigidbody 2D que va a ser el que lleva el player vamos a ponerle, no se, RB nomás y voy a generar también un bool ajuste como pueden ver estos dos si los hice en privado porque no necesito que estén directamente en público ya que estamos utilizando otras cosas como es el player para tener ese rigidbody así que en el start vamos a consultar cual es ese rigidbody ese rigidbody es igual a el player.headComponentRigidbody2D ahí y ahí, ahora sí y eso ya lo dejamos por ahí, ya tenemos nuestro rigidbody asignado aquí que sale del player ok, vámonos directamente al update voidUpdate y aquí voy a hacer que este objeto tenga una rotación constante transform.rotate y va a rotar en el eje Z lo voy a hacer rotar en el eje Z porque si se fija en el objeto aquí en los valores que tiene donde gira cuando lo muevo es en el eje Z fíjense que el valor que está cambiando es aquí en rotación lo que cambia es el Z cuando lo giro lo pueden girar también en X pero en este caso no es lo que necesitamos y también en Y pero tampoco es lo que necesitamos así que vamos a girarlo en Z por lo tanto aquí en la script le ponemos que no se mueve en X no se mueve en Y y se va a mover en Z ¿cuánto se va a mover en Z? la velocidad de rotación y esto es por time.deltaTime y listo, el objeto ahora ya tiene una rotación constante porque está en el update aquí debajo voy a agregar el if ajuste que en este caso dice que si el ajuste es verdadero va a funcionar lo que voy a poner a continuación y voy a necesitar algunos valores como por ejemplo ángulo actual del player así que vamos a hacer un float ángulo actual hago un float en este lugar porque es en este momento que lo va a generar vamos a decir este float lo va a consultar y va a ver que es que va a ser igual a el player.transform.rotationEulerAngles en Z porque es lo que el player también va a estar cambiando su rotación en Z y vamos a necesitar otro float que va a ser el nuevo ángulo nueva rotación o bueno, como ustedes quieran esto va a ser igual a match.lerpAngle por el ángulo actual coma mi ángulo, o sea, como quiero que quede es en Z en 0 porque la posición del player en Z es 0 ¿quién lo ven? es 0 su posición su rotación mejor dicho así que lo que quiero hacer es que aquí quede en 0 y aquí ponemos la velocidad con la que queremos que rote esto que pusimos aquí con mucho texto velocidad, eso ha avisado, rotación por el time.deltaTime hasta ahí está bien pero el nuevo ángulo no lo estamos utilizando así que vamos a utilizarlo y vamos a indicarle qué es lo que tiene que hacer el player cuando ajustes Strew lo que tiene que hacer el player es en su transform y en su rotación ser igual a quaternial.euler y aquí va a ser x0 y 0 y lo último va a ser nuestro nuevo ángulo y de esta forma el jugador va a estar cambiando su rotación a la rotación recta vamos a decir que sería que quede en 0 lo va a hacer progresivamente todo esto lo he creado para que el jugador no vamos a verlo aquí visualmente mejor si el jugador quedó algo así por las rotaciones no quiero que mágicamente el jugador haga esto y se enderece sino que lo que quiero es que si el jugador quedó en esta posición de a poco o de a poco no pero haga este movimiento hasta llegar al 0 y no que lo haga bruscamente hay una diferencia entre esto y que lo haga progresivamente aunque con una cierta velocidad pero hay una diferencia en lo visual por último y aquí mismo le voy a decir que sí el match aproximately llegamos a el nuevo ángulo ángulo que queremos que se quede a 0 ahí está ajuste sería falso en realidad lo que estamos diciendo aquí es que ajuste se vuelve falso cuando se cumple lo de estar en la rotación correcta y todo esto es un ajuste para algo que en realidad todavía no hemos hecho así que vamos a hacerlo vamos a salirnos de este update y vamos a poner por aquí afuera un void on trigger enter en este caso recuerden que estamos trabajando en 2D así que void on trigger enter 2D aquí dentro voy a decir que si la colisión o el objeto que choca con este objeto colisión punto compare tag y tiene el tag de player que es ese que le pusimos entonces recién ahí va a actuar y va a ser que player punto transform punto set parent y aquí le ponemos transform y esto lo que está haciendo es que se está convirtiendo este player se va a convertir hijo de este objeto lo que está pasando es esto este jugador viene corriendo salta aquí y se engancha en este objeto en ese momento que se va a enganchar en este objeto entonces pasa a ser hijo de ese objeto esto que dice aquí que hace que si este objeto está rotando nuestro jugador va a rotar con el mismo objeto entonces acá es lo que estoy haciendo es que el jugador lo estoy completando en hijo de ese objeto que está rotando constantemente como pueden ver aquí mi jugador tiene su rigid body y tiene sus características del rigid body que lo que van a hacer es hacerlo caer entonces que es lo que pasa aquí que no hay un piso entonces mi jugador se va a enganchar y se va a caer porque no hay nada que lo agarre vamos a decir y mantiene su gravedad eso de que se está agarrando es una ilusión en realidad que nosotros estamos haciendo por lo tanto vamos a acceder al rigid body RB y le vamos a decir que punto simulate que simulate el efecto de caer la gravedad así que eso va a ser falso porque no queremos que funcione mientras nosotros estemos enganchados en esa rueda y para que funcione lo posterior que va a ser desengancharnos soltarnos quiero que este mismo objeto pierda esa capacidad de sujetarnos vamos a decir entonces lo que voy a hacer es acceder al head component de este objeto que va a tener la script y quitarle ese circle collider 2D punto enero igual a falso este circle collider 2D es este que vimos aquí en el objeto de rotación este de aquí circle collider 2D lo que vamos a estar haciendo es desactivar esto por lo tanto ya no va a poder entrar en este trigger y por lo tanto cuando yo me suelte de este objeto no se va a poder enganchar nuevamente ya que no existe forma de engancharse esto lo hago porque si yo estoy aquí y aprieto para desengancharme y esto está funcionando el personaje se va a volver a agarrar y se va a volver a agarrar y nunca se va a desenganchar entonces al tener esto desactivado el personaje puede caer lo que podemos hacer es activarlo después por tiempo es decir pasado determinado tiempo de que se enganchó que se vuelve a activar nos estaría faltando agregar la forma de saltarnos en este caso yo voy a utilizar un botón voy a utilizar la tecla E voy a hacer un if input y le voy a decir que player.transform.setparent va a ser nulo esto lo que hace es que deja de ser hijo del objeto que está rotando se separa y ahora vuelve a ser independiente el player volvemos a activar la simulación de la gravedad rb.setparent la true porque ahora queremos que tenga esa gravedad para poder seguir jugando y le voy a agregar un pequeño lanzamiento para que haga lanzamiento aquí vamos a hacer un vector 2 que le voy a poner dirección lanzamiento esto va a ser igual a un nuevo vector 2 va a ser player.transform.position en x menos transform.position en x coma cero punto normaliza de esta forma va a funcionar bien aquí podemos hacer otro planteo de este mismo se los voy a mostrar aquí que es retirar estas x y poner aquí paréntesis y paréntesis y aquí ponerle el punto x ¿por qué es esto? porque lo que está dentro de este paréntesis es punto x o sea todo lo que está acá va a ser punto x es una forma distinta de hacerlo no cambian en nada en realidad y el resto se mantiene igual bien vamos a agregar la fuerza entonces necesitamos agregar el rigidbody punto add force y vamos a usar la dirección de lanzamiento que es la que acabamos de crear aquí arriba por la fuerza de lanzamiento que es lo que habíamos asignado aquí en este float y vamos a utilizar un coma force mode 2d y aquí podríamos usar el impulso aquí abajo vamos a indicarle que ajuste es igual a true porque ajuste viene en falso y la única forma de que se active va a ser aquí cuando nosotros presionamos la tecla E se activa y el personaje va a tomar su posición correcta pues además de lanzarlo va a tomar esa posición que corresponda bien y creo que por ahí esta script estaría pronta vamos a guardarlo importante ponerle la script al círculo que es el que me está haciendo todo este efecto como ven aquí me pregunta cuáles son las velocidades la fuerza cuál es el player y el suavizado yo en mi caso voy a poner aquí algo exagerado 300 una fuerza de lanzamiento de la mitad el player es el player no hay mucho que cambiar y la velocidad de suavizado no sé un 10 y nos aseguramos que engancha perfecto gira perfecto y si apretamos la tecla E se suelta y ya está vale aclarar que se está soltando y ya está porque no estoy apretando ningún botón vamos a ver qué pasa si le digo que va hacia adelante corro salto se engancha no más bien y si yo apreto estoy apretando para adelante en mi caso la tecla D y presiono para soltarme la tecla E en mi caso se suelta y va hacia adelante y como ven llegó no más bien incluso el personaje se endereza no llegó hacia atrás así que sí o sí hay que usar este objeto podríamos decirle aquí que después de que nosotros nos desacoplamos nos desenganchamos de este objeto pase un tiempo X tiempo para segundos y el objeto vuelva a tener su rigidbody activo es decir no sé podríamos hacer un void activame esto regresivo activame esto que acá sea el rigidbody donde está esto true y aquí cuando apretamos invoke invoke activame esto y listo esto lo que va a hacer es que el objeto se pueda volver a utilizar siempre ahí nos enganchamos voy a cambiar de lado obviamente no cambia el giro hay muchos detalles que hay que corregir no me centré en esas cosas pero bueno funciona y como pueden ver se engancha de nuevo habría que corregir la rotación cuando se engancha habría que corregir si giramos hacia el otro lado que cambie el sentido de la rotación muchas cosas que sí habría que corregirlas para que visualmente sea más lindo el usuario en discord había preguntado más allá de estas piruetas que el jugador tiene una determinada velocidad aquí ven la velocidad de movimiento de mi personaje bueno no la ven porque la estoy tapando yo aquí está la velocidad de movimiento de mi jugador yo lo que quiero hacer es que esta velocidad de movimiento una vez que él salga de este giro aumente a por ejemplo 8 y es tan simple como en este script que acabamos de crear decirle que ya tengo el player como pueden ver decirle que cuando nosotros nos soltamos su velocidad pasa a ser 8 entonces aquí le voy a decir que player.headComponent vamos a acceder a velocidad de movimiento y va a ser igual a 8 como no sé si se va a ver la diferencia voy a cambiarlo por más en vez de 8 le voy a poner 10 esto va a ser que cuando nosotros caminamos corremos o andamos por aquí tiene una velocidad de 5 aquí está la velocidad tiene una velocidad de 5 si yo salto y me engancho obviamente la velocidad se mantiene de 5 pero si yo me suelto ahora la velocidad es de 10 ok obviamente ustedes aquí tendrán que ver qué valores le agregan pero bueno espero que se haya entendido que les sirva que sí que hay varias cosas para pulir en este efecto para mejorar para ver las posiciones quizás en la misma script es verdad hay bastantes cositas para modificar y cambiar pero para lograr el efecto este de que se enganche y sé que lo complique un poco también porque podría haber hecho que simplemente salte se enganche y siga de largo y aumente su velocidad pero quise darle todo este efecto de que se vuelva parte del objeto gire con el objeto se acomode para caer de pie que son varias cositas que hacen aumentar el script pero también hacen que visualmente se vea bien o sea que si no tenemos que el objeto se reacomode en ciertas posiciones entonces cuando caemos caería de cabeza por ejemplo y quedaría el personaje de cabeza eso hace que quede mejor mira como salta ahora con la velocidad 10 en fin gente lo voy a dejar por acá si les sirvió y les gustó no olviden dejar un like suscribirse activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video.